Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Convocatoria 2021. Conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a la República de las Letras. Nada dos veces. Nada sucede dos veces, ni sucederá. Y por eso, sin experiencia nacemos, sin rutina moriremos. En esta escuela del mundo, ni siendo malos alumnos, repetiremos un año, un invierno, un verano. No es el mismo ningún día. No hay dos noches parecidas. Igual mirada en los ojos, dos besos que se repitan. Bien. Ayer, mientras que tu nombre en voz alta pronunciaban, sentí como si una rosa cayera por la ventana. Ahora que estamos juntos, vuelvo la cara hacia el muro. ¿La rosa? ¿Cómo es la rosa? ¿Como una flor o una piedra? Dime por qué, mala hora, con miedo inútil te mezclas. Eres y por eso pasas. Pasas, por eso eres bella. Medio abrazados, sonrientes, buscaremos la cordura. Aunque somos diferentes, ¿cuál dos rebotas de agua pura? Traducción de Gerardo Beltrán. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la República de las Letras en esta noche, en la que vamos a incurrir en una suerte de excentricidad, si se quiere, porque vamos a leer una poeta polaca, creo que es la primera polaca que leemos luego de Rodrigo Goldberg. Premio Nobel, Wyslava Zimborska. Nos convoca esta noche, ganó el Nobel de Literatura, no sé cuándo, no lo tengo a mano, pero digamos que hace menos de 20 años. 1996. Es lo que nos convoca. 1996, ya, hace más de 20 años, pero bueno. 24 años no es nada, o 25, es lo que nos convoca esta noche en la República de las Letras con equipo completo, lo cual no quiere decir que estemos todos plenamente aquí, pero estamos, al menos, en nuestras partes mayoritarias. Don Alberto Mayor, buenas noches. Buenas noches, Patricio López. Omar Zarrás. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, amigos, buenas noches a todos. Antonelles Pérez, bienvenida. Buenas noches, queridos míos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Yo voy a decir algo introductoriamente antes de darle la palabra, porque cuánto quisiera yo callar más y escuchar más esta noche. Wyslava Zimborska es una poeta con la cual yo me encontré de casualidad. No estoy seguro, porque a veces los recuerdos traicionan, pero creo haber leído en la crónica que escribía Francisco Muat, en la revista El Sábado, que había una poeta polaca que había ganado tiempo atrás el premio Nobel de Literatura y que se llamaba Wyslava Zimborska. Justo esto coincidió con un viaje que hice a Buenos Aires y en la librería Ateneo Grand Splendid, en el año 2010 compré este libro, que terminé de leer también en Buenos Aires, en el año 2012. Una poeta que me impresionó por su profundidad, no es muy expansiva en su poesía, es más bien sintética, dice muchas cosas con pocas palabras, y a pesar de ser profunda, no es pesada. Antes de salir al aire, y no quiero quitarle las palabras a Antonella, sino voy a decir esto simplemente para darle la palabra, ella dijo que era simpática, que en mi manera de entenderlo yo diría que es grácil, profunda y grácil, muy difícil encontrar esa mezcla, pero al menos es la que hallamos en esta poeta. He dicho, cedo la palabra. Voy a decir, probablemente no la había leído jamás, aunque a un poema me resultó familiar, hay un poema que había leído de ella, y me pareció simpática en el sentido de que tiene mucho humor, es graciosa, tiene una lógica narrativa y una manera de ver las cosas que yo no había visto en poesía, por supuesto yo tampoco he leído demasiado, pero hay dos cosas que me llamaron la atención de ella. Una es la narrativa, ella cuenta muchas historias, hay muchos diálogos, hay muchas escenas en sus poemas, o sea, cada poema de ella es como una escena de, podría ser una mini obra de teatro o un mini cuento, y funciona narrativamente de una manera muy interesante, y además esta mirada que ella propone, a mí me resultó profunda, sin duda, emocionante también, pero tiene un tipo de humor que hace que resulte tremendamente accesible y tremendamente entretenida de leer, y quizás, claro, mi experiencia con las y los poetas que a mí me han conmovido tienen que ver con la conmoción, con identificarme con la descripción del sentimiento, de la emoción, del estado del que dan cuenta o que crean en sus poemas, y más bien con Simborska lo que sentía era como entrando a habitaciones, en donde ella invitaba a mirar una escena, y desde esa escena reflexionar, eso, inicialmente. Quiero decir una cosa, ese humor del que hablaste tú, a mí se me presentó como las caricaturas de Kino, o sea, la sentí muy cercana en muchos aspectos, aquí no en esta cosa de mostrar situaciones cotidianas y ver algo mucho más allá, pero desde la ingenuidad y las preguntas, digamos, como lo dice ella misma al final del poema, el ocaso del siglo, ¿no? De nuevo y como siempre, según lo dicho anteriormente, no hay preguntas más apremiantes que las preguntas ingenuas, y a mí eso me pareció, me pareció que todo en la poesía de Simborska eran preguntas, pero que no, ninguna respuesta era buena, o sea, todas las respuestas que aparecen en su poesía nunca la chuntan, ¿no? Como en la vida de nosotros, pobres seres humanos, que siempre queremos justamente lo inhumano, ¿no? Porque habla de las ballenas, de los animales, de la indiferencia de las piedras, de los paisajes, y nosotros siempre queremos una perfección, una infalibilidad, una indiferencia, o no ser perturbados como esas cosas, ¿no? Cuando yo lo que vi aquí con Simborska era que justamente la humanidad está en equivocarse, en ver paisajes que son invisibles y que los ponemos nosotros mismos, en tener convicciones que no están en ninguna otra parte del universo, que no las tienen, ni culpas, ni preguntas que tienen ni los animales, ni las plantas, ni las piedras, ni las cosas. Entonces, todo eso que a veces nos parece tan pesado y tan problemático y que queremos superar justamente, y eso es lo que me hacía ver Simborska, lo que nos hace humanos, ¿no? A veces queremos ir más allá del humano. Sí, yo tengo la impresión de que, bueno, a mí me gustó harto, me gustó harto básicamente porque hay una forma de diálogo que es inusual en la poesía, la poesía tiene una tendencia al ensimismamiento, y es su gracia muchas veces, pero en este caso hay una sensación de que ella tiene perfecta conciencia de que requiere al lector y de alguna manera le pide que participe de un ejercicio, un ejercicio que muchas veces no se agota en las palabras que ha puesto. a mí me llamó mucho la atención, no sé, en el libro debe haber 12 o 15 de eso, que son poemas que tienen, voy a decirlo así, contenido histórico, poemas que tienen historias de Grecia, que tienen, bueno, muchas cosas de Grecia, pero no solamente de Grecia, también hay referencia a la historia de Polonia, y obviamente eso implica también, hay referencias a Hitler, hay una capacidad para dialogar con eso, pero para dialogar con uno en una medida muy distinta, no sé, con la forma de, en que se procesa la historia, por ejemplo, en un Neruda, que básicamente está recontando la historia en un código diferente, en este caso, ella no está contando la historia, ella a través de un juego te invita a que esos momentos históricos, esos personajes históricos, sirvan para un fin que no tiene nada que ver con la historia, a través de un proceso en el cual, de hecho, normalmente la forma referida a la historia de ese personaje ni siquiera aparece en el en el poema, entonces son ejercicios muy interesantes, muy complejos, muy cultos, muy refinados, muy elaborados, pero al mismo tiempo que pueden ser perfectamente infantiles, entonces está ese juego de 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 alguien que que toma muy en serio y al mismo tiempo muy a la broma su idioma en el fondo, la forma en que escribe, su lenguaje, cosa que incluya su idioma y más cosas, eso por por el momento, por mi parte, por mi parte, por decir algo, ya sé que tenemos que ir a yo sé que tenemos que ir a Pato, quería decirte Pato, quería decirte una cosa, sí, para que las escritoras polacas salgan en este programa primero tienen que ganar el Nobel, porque ya estuvimos también pero eso tú lo sabes muy bien, Omar, hay escritores que solo se traducen después de que ganan el Nobel, claro, claro, eso, este libro que tengo había sido discontinuado, de hecho eso es lo que dice en el prólogo, que después de que ganan el Nobel, lo reeditan, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, como tú decías que no habíamos leído polaco, habíamos leído a Olga Tokarsuk, que tuvo que ganarse también el Nobel para poder llegar hasta acá. ¿Viste? Muy bien. Bueno, el Nobel, la república, las letras. Así es, ese es el camino. Ya posamos. ¿Qué pantalla se puso colorada? ¿Qué será? Pero bueno, ha llegado el momento de la música, ¿quién quiere partir? Bueno, parto yo. Dale, Alberto Mayoli. advierto que el tema no va a estar completo porque es un poco extenso, tiene seis minutos, entonces vamos a ponerlo un poquito más corto, pero uno no puede mencionar a una Polonia y a una polaca sin recordar la más importante obra que hace mención a ese mismo ser. Y me refiero, y me refiero también a las guerras. Me refiero a la polonesa heroica de Frédéric Chopin, uno de los personas en la historia que nos justifica también en la república las letras, porque varias veces ha estado con nosotros acá. Así que la polonesa heroica y elegí en la interpretación, como no, de Marta Arikerich, que es una cosa siempre extraordinaria. y elegí en la historia. ¡Gracias! 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 Pido perdón al azar por llamarlo necesidad. Pido perdón a la necesidad por si me equivoco. Que no se enoje la suerte por apropiármela. Que no me reprochen los muertos la pálides de mis recuerdos. Pido perdón al tiempo por la multiplicidad del mundo desapercibida por segundo. Pido perdón a mi viejo amor por ser el nuevo, el primero Disculpad guerras lejanas, las flores que hay en mi casa Disculpad heridas abiertas que me pinchen un dedo Pido perdón a quienes claman desde el abismo por mis discos de minué Pido perdón a la gente de las estaciones por mi sueño de madrugada Excusame, esperanza acosada, por reír de vez en cuando Excusadme, desiertos, por no acudir corriendo con una cucharada de agua Y tú, halcón, el mismo desde hace años y en la misma jaula Con la mirada fija siempre en el mismo punto Absuélveme aunque seas un pájaro disecado Pido perdón al árbol por las cuatro patas de la mesa Pido perdón a las grandes preguntas por las niñas respuestas Verdad, no te fijes demasiado en mí Seredad, sé conmigo magnánima Resiste, misterio del ser, si deshilacho tu traje No me acuses, alma, de tenerte poco Pido perdón a todos por no poder estar en todas partes Pido perdón a todos por no saber cada uno y cada una Sé que nada me justificará mientras viva Porque yo misma soy mi propio obstáculo No te ofendas conmigo el lenguaje Por tomar en préstamo palabras patéticas Y esforzarme luego para que parezcan ligeras Vislava Zimborska Desde Polonia Quería decir algo Quería decir algo El... Mira, siempre es un ejercicio absolutamente inútil Tratar de resumir cuál es el leitmotiv de la obra de un poeta Así que lo que voy a hacer es inútil y inexacto de antemano Pero uno hace esas cosas porque quiere, punto En este caso puntual Yo pienso O lo que más me impresionó desde la primera vez que la leo Y esta es una poeta que releo permanentemente Es que la gran pregunta que en mi sensibilidad Vislava se hace Es de qué se trata de vivir Por qué estamos vivos, ¿no? Pero, pero Ella hace algo que tiene que ver con lo que Antonella describía Como ese sentido del humor Porque por un lado dice En general en los poemas Pero si esto es bien sencillo Se trata simplemente de vivir y morir No tiene mayor ciencia esto Pero sin embargo hacerse las preguntas Es inevitable Y nos las hacemos Como decían ustedes Ella es una poeta que se hace muchas preguntas Más que darse respuestas Y al mismo tiempo va señalando en el camino Que la vida es una cuestión relativamente sencilla Hay un verso de Tellier que dice Solo sabemos dos cosas Que respiramos y que dejaremos de respirar Yo creo que esos dos versos Podrían venirle bien como epígrafe Al libro de Vislava La diferencia es que Es que en Tellier hay una cosa brumosa Sureña Como estación de trenes Imprecisa Y en el caso de Vislava Hay mucha más asertividad Pero Pero no deja de impactar Es raro eso Dice cosas muy precisas Pero quedan muchas preguntas flotando en el aire Sí, yo creo que quedan muchas preguntas Porque Porque su método de abordaje Es un método Donde El eje De lo De lo Que está Sin terminar Y de lo que está definitivo Es un eje que no importa O sea Hay poetas Que son poetas De lo No terminado Como Nicanor Hay poetas Que están A cargo de las cosas Terminadas Que vienen a hablar Por nuestra boca muestra Como Neruda Pero ella Es indeterminada Hay pedazos De su obra Que están Que son sólidos Son como una roca Siempre Esta roca Es una roca Que nunca Golpea muy duro Es bastante amable Es bastante amable Es bastante grácil Efectivamente Es bastante simpática Efectivamente Pero que no tiene la puerta Exacto Exacto Exactamente Entonces Es una De alguna manera Está esta cosa De 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 una construcción Pero es una construcción Que 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 se ve Liviana Que Que podría Uno saca un fragmento Voy a decirlo así Una línea Un verso Pequeñito Y tú Podrías pensar Que En algún momento Podría ser Parte de una canción De su adestero Pero tú Tomas la La obra completa Y la obra completa Empieza A A dialogar Con la Con la Gran poesía De toda la historia Con las epopeyas Antiguas Con Con las historias Con la historia Contemporánea Con la política O sea Es una obra Que tiene Hay cosas Que son Poesías Hay poesías Que tienen una rima Básica La rima Más simple De todas Y Y hay otras Que son De una rima Mucho más compleja O sea Es alguien Que se mueve Con mucha libertad En el espectro De De la De la poesía Y siempre Siempre Es algo Que No puedes Clasificar Muy claramente En si Es una voz Rotunda Y estruendosa O si es Una especie De sugerencia Una pequeña Un pequeño Murmullo Yo más bien siento Que ella está Como sacando fotografías Está como Como componiendo Como componiendo Imágenes A partir de la realidad Y obligándonos Como a mirar Algo que está ahí Que normalmente No nos detenemos Que lo hace Con mucha gracia Igual De paréntesis Tremendos aplausos Para los traductores Porque Solo me puedo imaginar Que es difícil Traducir poesía Siempre De cualquier idioma A cualquier idioma Pero del polaco Al castellano Ay, ay, ay Mira Yo quería decir Alguna vez Bueno Tuve la ocasión Una vez De conversar Con Con Gonzalo Rojas Y él decía Que Distinguía tres niveles De poesía Está el de las cosas Cosas Por ejemplo Está el grano de arena En uno de sus poemas Y desde ese grano de arena Las preguntas Y el ir El ir más allá Pero desde las cosas Cosas Luego también decía Rojas La poesía reflexiva Soy pensante Y tengo derecho A hacerme preguntas Muchas veces Los poetas Yo creo que se niegan Este nivel reflexivo Porque quieren llegar A otro nivel Que él ponía Como el del misterio De lo que uno habla No sabe De lo que uno habla No sabe En este caso Uno Yo creo que Está a los tres niveles Pero muchas veces Está este Permitirse La reflexión En la poesía Que sería una cosa Que Que no es usual Los poetas Normalmente No quieren Reflexionar Dar vuelta Sobre un asunto Y ella se lo permite Y nos hace pensar Y nos devuelve A la A la perplejidad Que eso es muy interesante Como nosotros Estamos toda nuestra vida En verdades Que se vuelven De cotidianas Pasan a ser Verdades inamovibles Y tal vez por eso Es que la poesía No es tan leída Como otras cosas Otros géneros Porque justamente La poesía Va a lo que nosotros En lo que nosotros Ya se nos Se sedimentó O sea, se endureció Quedó ahí Y seguimos Y la poesía Vuelve a decirte Oye, pero espérate Tú esto que todos los días Lo consideras De una manera No has pensado Que puede ser de otra Y yo veo eso En Simborska En cada uno De sus poemas ¿No? Volver con esa Sorpresa Perplejidad Ingenuidad Ironía Y también Es un acto político Porque Justamente Cuando hay convicciones Y fanatismo Tiene que llegar un poeta Que diga Oigan Las verdades Porque se digan políticas O de cualquier otro tipo No son verdades Que nos deban hacer Que nos dejemos de preguntar ¿No? Entonces Lo contrario De un panfleto No da por hecho las cosas Entonces a mí Me parece Un lindo ejercicio Miren Miren este poema Sobre la Sobre la muerte Sobre la ausencia Pero como jugando Dedicada especialmente A Antonella Y al movimiento Que acabamos de ver Un gato En un piso vacío Morir Eso no se le hace A un gato Porque ¿Qué puede hacer Un gato En un piso vacío? Trepar por las paredes Restregarse Entre los muebles Parece que nada Ha cambiado Y sin embargo Ha cambiado Y sin embargo Ha cambiado Que nada se ha movido Pero está descolocado Y por la noche La lámpara ya no se enciende Se oyen pasos en la escalera Pero no son esos La mano que pone el pescado En el plato Tampoco es aquella Que la ponía Hay algo aquí Que no empieza A la hora de siempre Hay algo que no ocurre Como debería Aquí había alguien Que estaba y estaba Y de repente se fue E insistentemente no está Se ha buscado En todos los armarios Se ha recorrido A la estantería Se ha humeado Debajo de la alfombra Y se ha mirado Incluso se ha roto La prohibición Y se han desparramado Los papeles ¿Qué más se puede hacer? Dormir Y esperar Ya verá Cuando regrese Ya verá Cuando aparezca Se va a enterar De que eso No se le puede hacer A un gato Se irá hacia él Como si lo quisiera Despacito Con las patas Muy ofendidas Y nada de saltos Ni maullidos Al principio Así nomás Es Inordinario Paloma está muy agradecida Del poema Del poema Eso es lo que Decían ustedes Porque en lo literal Es un poema Sobre un gato ¿No? Pero aquí Está contenida La profundidad De la ausencia De la muerte Y del no entender De los reversibles Y al final Además La vana ilusión Que muchas veces Es parte De la condición humana ¿No? Pero bueno Es el poema Es así como Distraídamente Un poema Sobre un gatito Es el poema Que haría llorar A Renato Karim Tiene todos los elementos Creo que sea el único Pero el que más Seguramente Oye Música Tengo Tengo un tema ¿Puede ser? Dale Marzalás Dale Marzalás Una canción que dice Y para nunca equivocarse O errar ¿No? La faula De los tres hermanos De Silvio Rodríguez Donde cualquier respuesta No No resulta Ninguna de ellas Ninguna de las anteriores Ninguna de las anteriores Así que Fábula de los tres hermanos Nuestros hermanos El más grande Se fue Por la vereda A descubrir Y a fundar Y para nunca equivocarse O errar Iba despierto Y bien atento A cuanto iba A pisar De tanto en esta Nuestra posición Caminar Ya nunca el cuello Se le enderezó Ya anduvo esclavo Ya de la precaución Y se hizo Y se hizo viejo Y se hizo viejo Queriendo ir lejos Con su corta Visión Ojo que no mira Ojo que no mira más allá No ayuda el pie Dime Óyeme esto y dime Dime lo que piensas Tú De tres hermanos, el del medio se fue Por la vereda a descubrir y a fundar Y para nunca equivocarse o errar Iba despierto y bien atento al horizonte igual Pero este chico listo no podía ver La piedra, el hoyo que vencía a su pie Y revocado siempre se la pasó Y se hizo viejo queriendo ir lejos ¿A dónde no llegó? Ojo que no mira más acá tampoco fue Óyeme esto y dime, dime lo que piensas tú De tres hermanos, el pequeño partió Por la vereda a descubrir y a fundar Y para nunca equivocarse o errar Una pupila llevaba arriba y la otra en el andar Y camino, vereda dentro el que más Ojo en camino y ojo en lo porvenir Y cuando vino el tiempo de resumir Ya su mirada estaba extraviada Entre el estar y el ir Como puesto en todo ya ni sabes lo que ves Óyeme esto y dime, dime lo que piensas tú Ojo puesto en todo ya ni sabes lo que ves Óyeme esto y dime, dime lo que piensas tú Ojo puesto en todo ya ni sabes lo que ves Óyeme esto y dime, dime lo que piensas tú Librería Clepsidra en Ñuñoa Avenida José Pedro Alessandri Conira Razaval A pasos de la estación Chile-España Línea 3 del Metro Librería Clepsidra Libros de ciencias sociales Literatura, filosofía, poesía Lecturas escolares De arte y teatro Avenida José Pedro Alessandri 94 Teléfono 2222-55706 Ventas de nuestros títulos y autores En www.clepsidra.cl Con despacho a domicilio Las muchachitas, escuálidas y sin esperanza De que las pecas desaparezcan de sus rostros No llaman a nadie la atención Caminan por los párpados del mundo Parecidas a papá o a mamá Y por eso francamente aterradas A medio cenar A medio leer un libro Al contemplarse frente al espejo Suelen ser raptadas y conducidas a Troya En abrir y cerrar de ojos En timorosos tocadores Se convierten en bellas helenas Ascienden por la escalera real Entre susurros de admiración y sedas Se sienten ligeras Saben que la belleza es descanso Que los labios moldean el significado de sus palabras Y los gestos se esculpen solos En un me importa un bleu inspirado Sus caritas que valen una negativa A los embajadores Orgullosas se alzan en cuellos dignos de un asedio Los galanes de las películas Y los hermanos de las compañeras Y el profesor de dibujo Hay, todos sucumbirán Las muchachitas contentan el desastre Desde la torre de su sonrisa Las muchachitas se estrujan las manos En un rito enviagador de hipocresía Las muchachitas con la desolación Como telón de fondo La ciudad en llamas por diadema Y zarcillos hechos en lamentos Pálidas y sin una sola lágrima Saciadas de imágenes triunfales Y tan solo tristes Por tener que volver Las muchachitas que vuelven Un momento en Troya En esta noche de la República De las letras Con Vislava Zimborska Directamente desde Polonia Directamente desde Polonia Igual Si naciste el 23 Y eres polaca Ya ¿Qué pasamos? Oficialmente Oficialmente Pasaste por Como por cuatro idiomas Distintos en tu país Sí Y tuviste cuatro nacionalidades En 25 años Sí, sí, sí O sea Si eso Si eso no te hace Profundo Existencialista También te puede hacer En frío Lo que es la otra manera legítima De enfrentar tanta ¿Qué cosa demuestra Que Chile es un país pequeño? Lo que demuestra Que Chile es un país pequeño Es que nunca poseyó Polonia Sí Es verdad Sí Por lo menos Polonia Por lo menos Sí La conquistada Perdón A ver No, no Digo usted Porque quisiera que leamos Un poco más también de ella Pero Hable usted Sí, no Es que Probablemente de nosotros Yo siempre como que Cada vez se me pasa menos Como que Históricamente Yo he sido la que Menos lee poesía De nosotros Cosa que Con los años Obviamente ha cambiado Y además me ha tocado Entrevistar a muchísimos poetas A muchísimas poetas Y eso ha cambiado Bastante mi percepción De la poesía Pero con Sin Borska Me pasó algo Que yo creo que nunca Me había pasado Leyendo poesía Que Reírme mucho Leyéndola Me parece que Es muy divertido Y además sentir De nuevo Como estar en En un constante viaje Geográfico O sea porque La poesía te puede invitar A distintos lugares emotivos Y un mismo libro Puede pasearse Por distintos lugares Que fue un poco Lo que nos pasó Con Idea Vilariño Que fue la última poeta Que leímos Pero acá yo sentí Como que cambiaba El lugar También Entonces por ejemplo Esta descripción Que Alberto Hacía De estas chiquillas Cierto Y de Troya Y el encuentro Con la adolescencia Y con el poder De la seducción Etcétera Y esta Imagen Del gato Esperando A su amo O ama O a su mano Humana Yo creo que el libro Está lleno de eso Está lleno de lugares Imposibles Y otros lugares posibles Que nos llevan A lugares imposibles Probablemente A mí el poema De la piedra Quizás podemos leer Más tarde Es uno de los que más Me gustó Porque me pareció Al mismo tiempo Tan gráfico Y tan poético Porque es una persona Discutiendo con una piedra Pidiéndole a la piedra Que se abra Para que pueda conocer Lo que hay adentro Y es perfectamente Imaginable la escena Es muy cinematográfica Pero al mismo tiempo Es un lugar Imposible Entonces Creo que agradecí Mucho eso De que Y quizás La recomendación Para la gente Que no es tan dada La poesía Creo que Sin Bosca Es un súper buen lugar Para ir Porque es un lugar Súper narrativo Que además Tiene mucho ritmo Y mucha profundidad Eso Así es Así es Quería leer un poema Que no es de los Más largos La habitación Del suicida ¿Creéis que su habitación Estaba vacía? ¿Qué va? Tres sillas Con respaldo confortable Una lámpara En guerra Contra la oscuridad Un escritorio Y encima Una cartera Y periódicos Un Buda dichoso Y un Cristo desdichado Siete elefantes De la suerte Y una agenda En el cajón ¿Creéis que no contenía Vuestras señas? ¿No había Creéis Libros Ni cuadros Ni discos Una reconfortante Trompeta En unas manos Negras Saskia Con una flor Entrañable Alegría Chispa De los dioses Ulises Duerme En un anaquel Un sueño Dulce Y reparador Realizados ya Los trabajos Del quinto libro Los moralistas Escritos Sus nombres Con letras De oro En lomos De piel De pulcro Curtido Al lado En primera fila Los políticos Y si tenía salida Aunque solo Por la puerta Y perspectivas Aunque solo Desde la ventana La habitación Aquella En el Faysar Las gafas Para vislumbrar La lejanía Zumbaba una mosca Aún vivía ¿Creéis que al menos La carta decía algo? Y si os digo Que no había carta Muchos somos Los amigos Y todos Cupimos En un sobre Vacío Apoyado En un vaso Ahí tiene ¿Qué les parece? Ah Música No, no, no Es que Lo que les iba a proponer Era si íbamos con música Y a la vuelta Hacíamos como una maratón De lectura Porque encuentro Que eso siempre funciona Tan bonito Con él Pero Pero no nos olvidemos Del El origen del mundo Le diría Clepsidra De la fe de tiempo De la sandri Noventa y dos Noventa y cuatro Alguien que tenga fe En algo A estas alturas Noventa y cuatro Eso significa Que está Exactamente A veinticuatro Pasos del metro Chile-España Por la conocida Calle Macul José Pedro Alessandri Para los Para los Siúticos En Prácticamente En la esquina Con Ir a raza Allí Frente Al fantasmagórico Club de jazz Que todavía existe Sin estar presente Entonces Allí Habita Clepsidra Y en internet En Clepsidra Punto CL Y En Instagram Y que está Muy activo En Instagram Yo he visto Hactas cosas Y en Facebook En fin Si Ganan Clepsidra En las redes sociales Es realmente Fantástico Fantástico Y Ahí estamos Para lo que necesiten De diez a siete De lunes a viernes Hasta ahora Si Pronto abriremos los sábados De diez a siete Como Como una canción De cinco a nueve Tenera diciembre Tenera diciembre Tengo que amarte Como siempre Como un cubarde Hablando de música Entonces Ya Voy a ir porque Además Esto siempre está muy cerca De mi oreja Siempre Y yo sé que Ustedes también aman Ayúdenme Sí A decir Como corresponde El nombre De este Compositor Porque Es muy difícil Sivner Presner Digamos Que Para que les amamos El Sivner Es muy familiar Porque es el Compositor De las películas Más famosas De Kebloski Y una de mis Favoritas Que además Me recordó mucho La Vislava Zimborska Es la doble vida De Verónica Que es la banda Sonora Además que nos está Acompañando En este programa De fondo Así que Les invito Patricio López ¿Por qué pones Cara de sufrimiento? No Me acordé ¿Qué te estoy haciendo? No Muchas cosas Pero me acordé Que mis compañeros Más brutos De la universidad Llamaban esa película La interminable vida De Verónica Es que A mí me pasó Que la primera vez Que la vi muy chica Estaba en el colegio Y la película termina Plano Árbol Y yo así como ¿Qué es esto? Y yo tengo que haber tenido No sé 15, 16 años Cuando vi eso Y claro Después vi mucho cine Entre medio A uno le pasan cosas En la vida Y la volví a ver Y fue como Y hoy día Es una de mis películas Favoritas de la vida Y sí Irene Jacob Yo lo dejaría todo Porque Kebloski Se quedara Y ahí está En nuestros corazoncitos Y Sidney Pressner Está aquí Con parte de la banda Sonora de esta increíble película Y ahí está Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. En el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Utopía. Utopía. La isla donde todo tiene explicación. Gracias. A la derecha. La isla. La isla. La isla está siempre desierta. La isla. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Maldita sea. Lo tengo acá. ¿Sigo? La tecnología. Espérate. Aquí está. Alguien. Alguien. Alguien tiene que arrastrar una viga para apuntar a la pared. Alguien debe poner cristales en las ventanas y colocar las puertas en los bosnes. Es una labor nada fotogénica y requiere años. Las cámaras ya se han ido a otra guerra. Otra vez. Puentes. De nuevo estaciones. Las mangas se deshidracharán a fuerza de armangarse. Alguien escoba en mano recuerda aún cómo era todo. Alguien escucha y asiente con la cabeza que no le arrancaron. Pero pronto, muy cerca, empiezan a pulular quienes lo encuentran aburrido. Alguien todavía a veces de debajo de una mata desentierra. Argumentos oxidados y los arroja al montón de desechos. Quienes saben la trama de la historia y tienen que ceder a quienes apenas la conocen. Y menos que apenas e incluso casi nada. En la hierba que ha crecido sobre causas y efectos. Alguien debe tumbarse con una espiga entre los dientes. Para contemplar las nubes. Vislava Zimborska. Paisaje con grano de arena. Esta noche en la República de las Vileras. Y así nos despedimos. Traducción de Ana María Moix y Jerzy Slamovinsky. Eso, pero también Pato leyó otras versiones. El gran número, fin y principio y otros vuelos. Este libro tiene diez traductores distintos. Perfecto. Les agradecemos. Zimborska. A todos. Se los recomendamos absolutamente. Absolutamente. Agradecimientos a todos los traductores y traductoras y a todos y a todas les republicanes. Cuídense mucho. Chaito. Un abrazo. Buen fin de semana. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarrás y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021. Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Maculco, Nira Razabal, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94. Teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl.